Líderes Extraordinarios Silvia es mi nombre, Valentino es mi apellido, no son dos nombres, tengo 26 años, soy venezolano, orgullosamente venezolano, tengo 3 años viviendo en España, 3 años trabajando en Mausa Miguel, inicié como técnico de operaciones logísticas en una de las empresas dentro del grupo Mausa Miguel, trabajé allí 2 años y luego ya llevo un año trabajando como fatorial financiero en esta misma empresa. A nivel académico, estoy cursando el máster en MBA, grupo 3, tengo un programa de gerencia de proyectos realizados en Venezuela y un diplomado en presencia universitaria. En Venezuela también di clases a una universidad privada a estudiantes de ingeniería y toda mi carrera profesional ha estado muy relacionada a lo que era la ingeniería, lo que es la ingeniería industrial, ingeniería logística, ingeniería de procesos. Fundé en 3 organizaciones, la última de ellas liderazgo 180 y es la que yo utilizo para promover este tipo de iniciativas. La pregunta que me hacen las personas es, Silvio, si tú llevas trabajando en todas estas cosas que son de ingeniería, ¿por qué te vas hacia la primera docencia? ¿Y por qué te vas hacia el liderazgo? ¿Por qué te vas al trabajo en equipo? ¿A la motivación? ¿Por qué das este tipo de chat? Y la respuesta es que yo hice siempre la misma. Yo una vez, organizando una jornada de ingeniería en Venezuela, traímos a un ponente y ese ponente a mí me transmitió un mensaje tan fundamental, tan importante, que impactó en mi vida, tanto, que yo luego hablé con él literalmente y le dije, ahora explico quién es, Estefan Kaiser, Estefan, yo quiero transmitir este mensaje. ¿Qué debo hacer? Bueno, eso fue hace aproximadamente 6 años y desde entonces estoy promoviendo estas charlas. Estefan Kaiser fue en su momento el mentor, la persona que a mí me influyó muchísimo y a raíz de que marcó el inicio de todo esto. Este es un joven que, bueno, ya tendrá 30 años, sigue siendo joven, 30 años joven todavía. Esta foto no, esta foto es de 25 años, le voy a cambiar. Ha sido reconocido por las organizaciones de Naciones Unidas como un modelo a seguir para la excelencia. Además, ha sido uno de los jóvenes más influyentes a nivel mundial en temas de emprendimiento. Y surgió esta charla, 10 extraordinarios. Entonces, como sale la palabra líderes, lo primero que yo quiero hacer es descartar algunos mitos que escuchamos el día de hoy sobre liderazgo. Porque además sabemos que liderazgo es una palabra ambigua, uno lo puede interpretar de una forma, otro lo puede interpretar de otra, y lo que quiero es descartar mitos para tener la mente abierta. Entonces, un líder nace. Eso es lo primero que escuchamos, una de las cosas que he escuchado. Los líderes no nacen, los líderes se hacen a través del estudio, del compromiso, del trabajo fuerte y de estudiar sobre todo los métodos y las estrategias correctas. La gente dice que solo personas, muy pocas, pocas personas en el mundo son líderes. Todos y cada uno de nosotros podemos ser líderes. Un líder no necesariamente, lo digo más adelante, viene uno con una posición. El director, el gerente, no necesariamente viene con eso. La gente dice que uno es así como es y que no necesita cambiar, que no necesita hacer más nada, no necesita aprender. Yo soy así, yo nací así, así voy a ser. No es cuestión de individualidad, es cuestión de habilidades. La habilidad se puede entrenar, se puede aprender, se puede perfeccionar. La gente dice que ya tú sabes todo lo que necesitas saber y que no necesitas saber más nada. O sea, yo estudié mi máster, yo soy ingeniero industrial, estudié lo que necesitas estudiar para trabajar como control financiero, no necesito saber más nada. No es cuestión de conocimiento. Tú puedes conocer todos los libros del mundo, puedes leer cada día un libro nuevo, pero si no lo aplicas, es lo que hablo aquí, si no lo ejerces, de nada te va a servir. La gente dice que no necesitas ser un líder para ser exitoso. Yo no sé si tú no necesitas ser un líder para ser exitoso. Yo lo que sí sé es que toda persona exitosa es un líder. Y al día de hoy vamos a aprender un modelo de liderazgo muy sencillo, muy simple, con mensajes profundos, que les va a permitir a ustedes desarrollar justamente esas habilidades para convertirse en una persona exitosa. La gente dice que ser líder es muy difícil. Tengo que tomar decisiones, tengo que estar hasta las mil de la noche trabajando. No es cuestión de dificultad, es que realmente no han aprendido la estrategia correcta. La gente dice que el líder viene con una posición. Ese es el director, ese es el presidente, el rey, el gerente. No, la gerencia viene con una posición. El liderazgo viene con seguidores, que son dos conceptos totalmente distintos. Ahora, ¿qué es liderazgo? Yo quería descartar estos mitos para que tengan la mente fresca. Ahora, vamos a definir liderazgo. Yo voy a intentar, yo voy a evitar que esto sea un monólogo. Así que de vez en cuando van a necesitar que ustedes me ayuden un poquito. La hora no es la mejor, bueno, estamos comidos, estamos cansados, tenemos sueños, pero bueno, vamos a trabajar en conjunto esta presentación, ¿sí? Entonces, vamos a definir entre todo lo que es liderazgo. Si ustedes tuvieran que decir en una palabra la instinción número uno de un líder, ¿qué dirías? ¿Cuál es tu nombre? Diana. Diana, ¿qué dirías? En una palabra o dos palabras te permiten. Confianza. Confianza. ¿Alguna otra? ¿Sí? Compromiso y ejemplo. ¿Alguna otra persona? ¿Sí? Inspiración. Inspiración. Actitud. Influencia. Influencia, perfecto. ¿Sí? Amabilidad. Amabilidad. Muy bien, excelente. Si yo, ahora lo voy a decir yo. Si yo tuviese que distinguir en una palabra o dos palabras, una frase muy pequeña, la distinción número uno de todo líder es que toman iniciativa. Tomar iniciativa es lo que es una de las cosas que tú te amas. Tomar iniciativa es ser amable, de ser una persona que influencia a otras personas, de ser una persona que, disculpa, me dijiste que era la distinción. Confianza. Confianza. Una persona toma iniciativa para demostrar confianza, de creer en otras personas, de creer en el equipo. Tomar iniciativa incluye cada una de esas cosas. ¿Pero qué es tomar iniciativa entonces? Porque esa no es la definición. Tomar iniciativa, según la Real Academia Española, es la acción de adelantarse a otros en hablar u obrar. Es dar principio a algo. Los líderes no se adelantan a otros por egoísmo. Ellos no se adelantan por llegar primero, porque, mira, viene acá, no voy a llegar primero. No es por egoísmo, no es por seno. Para nada. Los líderes se adelantan a otros porque es su naturaleza. Su naturaleza es adelantarse a otros en hablar u obrar. Les pregunto, ¿han escuchado a un señor que se llama Thomas Alva Edison o alguna palabra que se asocia a él? ¿Qué han escuchado? ¿Sí? ¿No me han dicho nada? ¿Sí? Un inventor. ¿Un inventor? ¿Sí? ¿Perfecto? La electricidad. La electricidad, la bombilla. Correcto. Thomas Alva Edison fue probablemente el inventor más grande de todos los tiempos. A la vez de su muerte había registrado más de mil patentes. Una persona en su vida no se leen esa cantidad de mil patentes. A sus 70 años había creado lo que él llamaba su fábrica de sueños. Su fábrica de sueños era un complejo conformado por 15 edificios donde lo único que se hacía era inventar. Lo único que se hacía era inventar. Uno de esos eventos efectivamente fue la bombilla. Hubo una vez donde el señor estaba trabajando y se incendiaron los 15 edificios. Hubo una chispa en fuego y se entregaron todos estos edificios. ¿Qué hizo Thomas Alva Edison? Llamó a sus dos pequeños y le dijo, hijos, llamen a su madre porque más nunca va a haber una fogata tan grande. Y ese edificio que se quemaron era donde él a veces incluso dormía porque amaba tanto ese lugar lo que había creado durante 70 años. El edificio principal era tan grande como tres campos de fútbol. Y se quemaron en un segundo. Al ver esto, ¿qué pasó? El día siguiente siguió inventando. Por 7 años más hasta que se volvió. Entonces, ¿qué diferenció a Thomas Alva Edison de otras personas? 17, pero no 7. 16. ¿Qué diferenció a Thomas Alva Edison de otras personas? Tomar iniciativas. No importa que todo lo que yo haya hecho en mis 70 años se me acaba en un minuto. No importa a la verdad que tengo 70 años, ¿quién va a pensar en volver a pensar desde él? Nadie va a pensar eso. Yo sí lo voy a pensar. Tomar iniciativas. Otro ejemplo. El coronel Sanders. ¿Han oído hablar de él? Sí. El coronel Sanders era una persona que aquí tenía 100 dólares y en ese bolsillo tenía 60. Perdón, 100 años y 60 dólares. Pero, perdón, 100 dólares y 60 años. ¿Pero qué más tenía? Además tenía una forma de peir pollos que para él era increíble. Pero que todo el mundo pensaba que era una locura. Entonces, este señor con su forma de peir pollos, con su edad y con su limitado presupuesto, fue de restaurante a restaurante intentando vender estas promesas y le cerraban la puerta. Iba al siguiente y le cerraban la puerta. Iba al siguiente y le cerraban la puerta. Entonces, por fin, un restaurante le abrió las puertas y es lo que hoy en día se llama Caipers, Kentucky French, con presencia de más de 11.000 restaurantes a nivel mundial. ¿Qué diferenció a coronel Sanders de otras personas? Persistencia. Tomo iniciativas de ser persistente. Tomo iniciativas de no importa que no tengo presupuesto, no importa la edad de... No importa que me digan que no, que no, que no. Si yo pienso que mi idea es tan buena y que se fue todo en la iniciativa de seguir adelante. Le voy a presentar ahora unas tres frases que van afirmando lo que vamos diciendo hasta hoy. Una de ellas es de John Rothstein que dice, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que creemos a fin de cuentas es poca transcedencia. A fin de cuentas es poca consecuencia. Lo único realmente trascendente es lo que hacemos. Va alineado a lo que había dicho anteriormente. Ustedes pueden leerse todos los libros del mundo. Si no aplican lo que leen, de nada le sirve. Theodore Roosevelt, no hay nada brillante o destacado en mi historia. Quizás lo siguiente. Hago las cosas que creo que tienen que hacerse. Este señor dice que estaba seguro. Él creía que tenía que hacerlas. Y cuando se decidía hacer algo, él lo hacía. Gregorio Marañón, esto para mí es un dilema. Hay que ser esclavo de la acción para ser libres. Hay que ser esclavo de la acción si quieres ser libres. Entonces, estas tres frases nos dan una buena introducción, que es lo que yo llamo la introducción al liderazgo, que es descartar mitos y definir lo que es liderazgo para entrar en materia. Pero como veo que esto hablo muchos de ustedes, que en el sueño, porque bueno, debe ser por la hora de comer, ya no va a volver a dar una charla hasta ahora. Le voy a hacer una pregunta para despertarlos. ¿Ustedes creen que saben seguir instrucciones? Bueno, sí. Muy fácil, señor. Me parece muy bien porque lo vamos a demostrar con un juego. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un juego entre todos. Esto va a ser muy dinámico durante toda la presentación. Va a ser continua alimentación entre los otros. Y este juego se llama juego de Silvio Dice. ¿Sí? El juego de Silvio Dice tiene reglas muy básicas. Uno. Cuando yo digo algo, ustedes lo tienen que hacer. Regla número dos. Regla número dos. Solo dicen, o solo hacen lo que yo diga, si antepongo las palabras Silvio Dice. Por ejemplo. Si yo digo, levante la mano derecha, usted no levante la mano derecha. ¿Por qué? Porque no dice Silvio Dice. Ahora, si digo, Silvio Dice, levante la mano derecha, usted levante la mano derecha. Perfecto. No estamos en juego todavía, pero me parece bien que están. Hay una tercera regla, y es que si pierdes, se sientan porque va a ser una competencia entre todos nosotros, y pierdes. Si pierdes, se sienten. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Todo en pie, por favor. No hemos empezado y ya perdió más de la vuelta. Silvio Dice todo en pie. Silvio Dice todo en pie. Silvio Dice. Silvio Dice todo en pie. Muy bien. Era broma, era broma. Ok. Silvio Dice un aplauso. Ok. Un aplauso, era literal un aplauso, pero se lo vuelvo a perdonar y ya no va a haber más perdón. Ok. Silvio Dice un aplauso. Silvio Dice dos aplausos. Silvio Dice un aplauso y un salto. Ok. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a incluir una regla adicional. Cuando yo le doy dos instrucciones, ustedes solo hacen la primera de ellas. ¿Sí? Entonces, si yo digo, levanten la mano derecha y levanten la mano izquierda, no hacen nada porque no dije que Silvio Dice. Entonces, Silvio Dice, levanten la mano derecha y la mano izquierda, ustedes solo levantan la mano derecha. ¿De acuerdo? Ok. Continúe. Silvio Dice un aplauso. Silvio Dice dos aplausos. Silvio Dice un salto y un aplauso. Ok. Los que aplaudieron se sientan porque perdieron. Yo escuché por aquí, no hagan trafas, no hagan trafas, no hagan trafas, la característica número uno de líder. Ok. De acuerdo. Seguimos. Silvio Dice un aplauso. Silvio Dice agachados. Silvio Dice de pie. Agachados. Ok. Seguimos. Silvio Dice agachados. Silvio Dice un aplauso. Ok. Silvio Dice de que tenían que quedar agachados. Los que se pusieron de pie, por favor, se sientan. Y las que no, se van a quedar así por la próxima hora y media. Bueno, continuemos con la presentación. Muy bien. Muchas gracias. A todos, por favor. Espero que esto lo haya animado un poco. Y todos ustedes, sí, es muy fácil seguir instrucciones, pero ven que no es tan sencillo. Porque las dos ganadoras estuvieron por aquí. Muy bien. Entonces, no es muy fácil seguir instrucciones. Seguir instrucciones nos permiten a nosotros ayudar a mejorar tanto a nivel personal, profesional, como a caer. Diferencia de líder. Esta charla yo la llame líder extraordinario. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un líder ordinario y un líder extraordinario? Si yo les dije a ustedes que la única diferencia es la palabra extra, ustedes dijeran, Silvio está loco, no voy a entender nada, van a estar tan confundido como este monitor que está aquí. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que Carlos y Juan trabajan, no Juan, otro Carlos y otro Juan. Entonces, Carlos y Juan trabajan en una empresa, en el mismo departamento. Juan, que es más nuevo, tiene menor edad, y le acaban de aumentar el sueldo. Y Carlos, que hace las mismas funciones que él, no se lo aumentaron, tienen más edad y tienen más tiempo de trabajar. ¿Qué le pasa a Carlos? Está un poquito molesto. Y dijo, voy a hablar con mi jefe porque yo quiero mi aumento de sueldo tan. Entonces, paga donde es jefe y le dice lo siguiente. Oye jefe, me enteré que a Juan le aumentaron el sueldo, yo también quiero un aumento de sueldo. Y él dice, claro, claro, cómo no. Perfectísimo. Pero mira, por favor, Silvio, hoy estamos copiando 50 años en la clase, a nuestro 50 aniversario. Quiero hacer un compartir para las personas que están aquí trabajando. Por favor, pueden ir a la frutería que están enfrentándonos, comprar algunas fruticas para compartir entre todos, alguna bebida y demás, para celebrar este aniversario número 5. Sí, cómo no. Se va a Carlos. Averigo y regreso. Jefe, ya pregunté si hay fruta para 50 personas. Y bueno, si querés que vaya a comprarla, me dice. Entonces, el jefe le pregunta, oye, ¿y qué tipo de fruta preguntaste? No, no, no tengo ni idea. Más o menos te dieron cuánto tengo que pagar, no sé, no sé. Tú me preguntaste por 50 personas frutas y yo supongo que yo pregunté. Y se veían bonitas las frutas, se veían buenas, necesitaron una prueba, se veían. No, no, nada. Ah, bueno, ya está bien. ¿Me hace un favor? ¿Qué amas, Juan, por favor? Ok. Viene Juan, con Carlos, y le dice el jefe. Oye, Juan, hoy estamos cumpliendo 50 años en la empresa. Yo quiero hacer un compartir con la persona. Estamos aquí trabajando. Por favor, ¿puedes ir a la frutería que esté enfrente a preguntar para una frutica, una bebida y tal? Sí, cómo no. ¿Vas, Juan? Regreso. Jefe, sí, mira, ya pregunté. Hay frutas para 50 personas. Podemos ser pedidos antes de las 12 para que lleguen a perfecto estado. Ellos no traen todo. No van a incluir tanto bebidas, zumos naturales, como agua refrigerante, de sabores y demás. Probe las frutas. Las fresas están buenísimas. Les recomendé, les pedí, por favor, que me trajen las fresas porque están, además, es la temporada. Están todas muy bonitas, muy verdes. Van a haber 10 variedades de frutas. Están las 50 personas hasta sin fecha. Incluso si sobra comida, ellos mismos se la van a recoger y se la llevan a la tienda. Revisé lo que tenemos nosotros asustitulado en las partidas presupuestarias. Y se encuentra dentro de los límites a poco. Bueno, es lógico, por lo tanto, solamente es su confirmación para llamar a la persona y que traiga el pedido antes de la... Juan se retira de la sala y Carlos le dice al jefe que entiende el mensaje. Entonces, eso es lo que diferencia a un líder ordinario de un líder extraordinario. Ese es el valor añadido adicional que puedes dar tú y que no puede dar otra persona. Entonces, tú como líder tienes que estar acostumbrado a dar siempre más de lo que nos exigen. Tú como líder tienes que acostumbrarte, tienes que estar acostumbrado a dar siempre más de lo que nos exigen. Porque esa es la única forma de nosotros ser un líder extraordinario y no ser el concepto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Quién es un líder para ustedes? ¿Quién es un líder para ustedes? ¿Papá, mamá es un líder para mí? ¿Papá Francisco también? ¿Rajoy también me olvidé, sí? ¿Quién más es un líder? ¿Cómo convertimos en líderes nosotros también? Entonces, les voy a presentar un modelo de liderazgo que ya les dije varias veces, que es muy simple. Solo forma parte de cinco letras, que es el acrónimo de la palabra líder. El acrónimo de la palabra líder representa lo siguiente. El número uno, el paso número uno para convertirnos en un líder extraordinario es ser un líder legítimo. El liderazgo siempre empieza contigo. Una vez que sepas cómo liderar a ti mismo, tú puedes salir a influenciar a otras personas. Por eso la idea de influencia. Una vez que sepas liderar a ti y a otras personas, tú necesitas tener una dirección para ir como líder. No puedes ir a cualquier lado, tienes que estar la cúpula apuntando la dirección correcta. Una vez que sepas a dónde voy como líder, tu próximo paso es conformar un equipo de trabajo para convertir todas esas metas y objetivos en realidad. Y tu última labor como líder es que cada uno de los miembros de equipo se convierta en líderes también. Ser un reproductor de líderes. Entonces vamos a entrar en materia de cada una de ellas un poco más en específico. Primero, la L de la estímida. Se la va a explicar con una anécdota de la vida de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi le suena, ¿no? Fue un abogado, pensador político, nació en la India Británica en 1869, donde a través de un movimiento pacífico logró liberar su país. Por eso estas personas estaban aclamadas a nivel mundial en estos temas. Cuenta la anécdota que había una vez una madre que tenía un niño, que su niño no podía comer azúcar por un problema de salud. Pero ¿qué creen ustedes que hacía el niño cuando la madre decía no coma azúcar? Comía azúcar, efectivamente. Entonces, él ya estaba cansado y además le estaba afectando la salud de su hijo. Y se le ocurrió la siguiente idea, brillante. Mi hijo es fan número uno de Gandhi. Si yo llevo a mi hijo, pero está Gandhi, y yo le digo que Gandhi le diga que no coma azúcar, él seguro, porque es su líder, si se lo dice, él va a dejar de comer azúcar. Se preparó el equipaje del niño, digo que el primer vuelo sale en bañalas, llegó a donde está Gandhi y le digo, hola Gandhi, ¿qué tal? Mira, yo soy la madre de este niño. Él tiene una nueva condición física que no puede comer azúcar, pero por más que yo le diga que coma azúcar, él sigue comiendo azúcar. Tú eres su líder, por favor. Tú, si le dices que no coma azúcar, para que mi hijo deje comer azúcar te lo agradecería millones de veces. Dónale toda mi vida. Entonces, Gandhi, ve al hijo, ve a la madre y le dice, yo no puedo decirle a tu hijo que no coma azúcar. Pero, regresas en tres meses. La madre furiosa, pero si viene hasta aquí tanto, te cuesta decirle al hijo que no. En tres meses. Súmale, su equipaje, regresa a su casa, día uno, día dos, día tres, semana uno, mes tres, mes tres, exacto, vuelve a comprar otro cosaje y se va a mostrar Gandhi y le dice, Gandhi, ¿te recuerdas de mí? Yo soy la madre de este niño. Mi niño no puede comer, todavía no puede comer azúcar, efectivamente. Tú me dices que vinieras exactamente tres meses y ahora, tres meses después, estoy aquí. Por favor, dile a mi hijo que no coma azúcar. Entonces, Gandhi ve a la madre, ve al niño y le dice, hijo, por favor, no comas azúcar. La madre se enfureció más todas veces, pero ¿por qué no se lo dijiste antes? Tanto te costaba decirle esa pequeña frase a mi hijo en ese momento. Y Gandhi le respondió lo siguiente, yo a su hijo no le podía decir que no comía azúcar, porque en ese momento yo todavía comía azúcar. Eso es lo que nosotros tanto admiramos de los líderes. Lo que nosotros tanto admiramos de los líderes es que ellos no lideran con sus palabras. Ellos lideran con sus acciones. Y si usted quiere ser un líder, tú tienes que entender que nadie va a cambiar con tu opinión, pero todos van a cambiar con tu ejemplo. Nadie va a poder cambiar por tu opinión, pero todos van a cambiar por tu ejemplo. Antes de poder exigir, tienes que convertirte en un modelo a seguir. Un modelo a seguir en todos los puntos de vista, porque si no, aquí entra lo que yo llamo la ley de la mediocridad. ¿Qué dice la ley de la mediocridad? Yo te voy a tratar a ti dependiendo de cómo me trates a mí. Si tú me tratas mal, yo te trato mal. Si tú me tratas bien, a ella trato bien. Esa es la ley de la mediocridad. La ley de la mediocridad dice lo siguiente, yo te trato a ti independientemente de cómo tú me trates a mí. Porque la forma en cómo yo te trato aquí, ¿de quién va a hablar? De mí. Va a hablar de mí. Y si yo quiero ser un líder extraordinario, yo te tengo que tratar a ti de una forma ejemplar todos los días. ¿Sí? ¿Entendido? Perfecto. Este es el primer paso. Con esta forma yo puedo ser un líder legítimo. Ahora, ¿cómo salimos a influenciar a otras personas? Se lo voy a explicar con los resultados de una investigación que llevaron a cabo unos investigadores de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos. Estas personas determinaron que cuando nosotros nos comunicamos con otras personas están presentes tres elementos. Está presente el elemento verbal, que son las palabras que uno dice. Está presente el elemento vocal, que es tu tono de voz. Se habla fuerte. Se habla muy bajito. Y está presente el elemento corporal, visual, que es tu expresión facial y tu lenguaje corporal. Lo realmente interesante es que ellos determinaron en qué porcentaje influye cada uno de estos elementos a la hora de que el receptor recibe el mensaje. Ellos determinaron que el elemento verbal influye en un 7%. Ellos determinaron que el elemento vocal influye en un 38%. Por lo tanto, si saben retar, que todos sabemos, el elemento visual anuncia es 55%. Es decir, no es tan importante lo que dices. Lo realmente importante es cómo lo dices. Porque si no, imagínense que yo vengo aquí a dar esta charla de esta forma. ¿Yo voy a empezar? ¿Puedo entrar a la charla? ¿Qué es lo que dice? Yo les voy a hablar sobre motivación. Estoy muy motivado. Me siento feliz. No me van a creer. Porque aunque mis palabras dicen eso, mi expresión facial, mi tono de voz dicen todo lo contrario. Entonces, ustedes tienen que saber que la gente va a olvidar lo que dijiste. Pero nunca va a olvidar cómo lo dijiste. Y se los voy a demostrar con otro juego. Por ejemplo. En este juego, nosotros vamos a saludarnos entre nosotros. Va a ser un juego de salud. La salud fraternal. Entonces, nos vamos a saludar entre nosotros cuatro formas distintas. La primera de ellas, nos vamos a saludar sin cambiar tono de voz. Sin movernos, sin abrazarnos, sin darnos la mano. Solo podemos hablar. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, por favor, para que le salga bien. Si lo dices, acabó. Pónganse bien. Vamos a comer más juegos. A algunos no les gustaba mucho, a otros sí. A todos les gustaba. Entonces. Ok. Primer saludo. Recuerden. No se pueden mover. No pueden cambiar su tono de voz. Se pueden saludar así, por ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Saludense. Hola. Ok, muy emotivo. Este es el primer tipo de salud. El segundo tipo de salud, vamos a poder modificar solo nuestro tono de voz. Pero tampoco nos podemos volver ni ver a la otra persona como algo más bien. Ok. Por ejemplo, saludense de esta forma. Hola, ¿cómo estás? Saludense. Hola. ¿Cómo estás? Perfectísimo. Ok. Son cuatro tipos. Vamos por el tercero. En el tercer tipo de salud, van a poder abrazar, darle un beso, darle la mano a la persona que está a su lado. Salúdense. Hola. Ok. Perfectísimo. Pasa un saludo más. En el cuarto tipo de salud, no vamos a saludar con la persona que está a su lado, de izquierda o derecha, pero son los mismos patrones que el saludo anterior. Estoy dando tiempo para que Oscar me escuchase. El mismo saludo que la vez anterior, pero ahora imagínense que la persona que está a su lado tiene tres años sin verle a su mejor amigo, la persona que más aman en el mundo. Salúdense. Salúdense. Así los saludamos a diario en nuestro cielo. Muy bien. Este es el aplauso para todos. Por favor. Gracias. Muy bien. ¿Qué acaba de suceder aquí? ¿Qué pasó? Les pregunto. Típicamente, típicamente, con las personas más llegadas a ustedes, las personas que más quieren y que más aman, ¿qué tipo de salud les gustaría dar y recibir todos los días de su vida? El primero, el segundo, el tercero o el último. El último. ¿Por qué no lo hacemos? El tercero. El tercero. El cuarto. ¿De acuerdo? En general, el cuarto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos si tanto nos gusta? Si bien es cierto que alguna persona sea socialmente poco aceptado hacerlo, por eso Juan decía que es cierto, algunas veces socialmente no he aceptado dar a una persona un abrazo, un ver, un ver, pero hay muchas veces donde sí lo es y no lo aceptas. Entonces, eso viene ligado por el cómo te hace sentir la otra persona. Yo, por ejemplo, no me recuerdo qué veía yo cuando estaba en el colegio, en tercer grado. Yo no me recuerdo qué veía yo en el colegio. Pero que sí, yo nunca me recuerdo el séptimo grado, por ejemplo. Una profesora que a mí me hacía muy, muy, muy feliz en gozar. Mi mejor amigo, que me la pasaba con el entrecredo. Lo que comía en el chiquito donde iba a comprar la empanaje en Venezuela. Esas cosas yo nunca las olvido. ¿Por qué? Porque allí no hay palabras, allí hay emociones. La gente olvida lo que dice, pero no el cómo lo hiciste sentir. Y el cómo lo hiciste sentir no depende de las palabras, sino depende de cuánto afecto y cuánto respeto muestras tú hacia esas personas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, una vez que ya sabemos cómo ser un líder legítimo y cómo influenciar a otras personas, nosotros no podemos ir a ningún lado de la vida. Porque sabemos que hay personas que dan muy, muy rápido a ningún sentido. Tienen que entender que la dirección es mucho más importante que la velocidad. La dirección es mucho más importante que la velocidad. Si no, les va a parecer o les va a pasar como Alice en el País de la Maravilla. ¿Quiénes no han visto la película? Alice en el País de la Maravilla. Levanta la mano. Uno, dos, tres. Cuatro personas que no tuvieron infancia. No importa. No importa. No es el primo. Mira. La Alice en el País de la Maravilla cuenta la historia de una pequeña niña llamada Alicia que ella cae a un mundo de fantasía y Alicia se pierde. Entonces, hay una escena donde Alicia se encuentra con un gato y le dice al gato, oye gato, ¿podrías decirme por favor qué camino debo tomar para salir? El gato le responde, eso dependerá en gran medida del camino que quieras tomar. Alicia le dice, realmente no importa mucho el camino que tomes. Y sabes que le dice al gato, si no te importa mucho el camino que tomes, entonces tampoco te importa mucho a dónde quieras llegar. Tampoco te importa mucho hacia dónde quieres ir. Coge cualquier camino. Esa es la verdadera tragedia humana. La verdadera tragedia humana es que todos a muchos reaccionan a la misma forma. Quieren ir muy rápido a muchas partes y no entienden que la velocidad es menos fuerte respecto a la dirección. Que tienes que plantar objetivos. ¿Por qué? Porque plantar objetivos no solo te va a dar un nivel de motivación, no solo te va a dar la dirección, te va a dar ese sentido de reto que tú le gustas para progresar tu vida diaria, personal, académico o profesional. Si no, les explico la ley del reto. La ley del reto dice que la clave para estar motivado es sentirse retado. La clave para estar motivado es sentirse retado. Y vamos con otro juego para que vean que esto no es mentira mía, sino que está probado científicamente. Entonces, este juego se llama, el juego de SIG, SAC, SOG. Este juego de SIG, SAC, SOG también tiene reglas como todo en la vida. Algunas de ellas te rompen las otras, no tanto, pero tienen reglas. Y son las siguientes. Cuando yo digo SIG, ustedes tienen que decir SAC, responder SAC. ¿De acuerdo? Cuando yo diga SAC, ustedes tienen que responder SOG. Y cuando yo diga SOG, ustedes tienen que responder SIG. SIG, SAC, SOG. Hay una regla. La regla es cuando ustedes tienen que responder SOG. Tienen que responder SOG. Es decir, incluir un aplauso. ¿De acuerdo? Entonces, SIG, ustedes dicen SAC. SAC, ustedes hacen SOG. SOG, ustedes dicen SIG. SIG, SAC. ¿De acuerdo? Vamos con un par de pruebas. Yo digo SIG, SAC, SOG. SAC, SOG. SIG, SOG. SIG. Un poco desastroso. Vamos a hablar. Yo digo SIG, SAC, SOG. SIG, SAC, SOG. SAC, SOG. SOG. SIG. Vamos a ponernos de pie a todos. Vamos a hacer temas interesantes. Vamos a leer una regla nueva. Si pierdes, te sientas porque es feliz. ¿De acuerdo? Va a ser una competencia entre todos. Y si ganas, y si quedan. Las personas que queden de pie, serán ganadores. ¿De acuerdo? Habrán ganadores. ¿De acuerdo? Sí, reconoce las reglas. Las tenés muy claras. Vamos a hacerlo. Yo digo SIG. SAC. 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 SOG. 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 SIG. Lo que perdieron, por favor, sean honestos. Se sientan. Nadie lo va a... ¿No? No miren al lado a ver si me vio o no me vio. Ok. Voy. Yo digo SIG. SAC. SIG. SAC. SOG. 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 SIG. SAC. Ok, ok. Lo que perdieron, por favor, se sientan. Y me encanta lo que volverán a perder en la vez pasado. ¿De acuerdo? Ok. Ah, sí, ustedes siguen. Ok. Vamos a ser un poquito más enriquecados. Yo digo SAC. SAC. SOG. SIG. SIG. ¿Qué cambió? No siento motivación. Voy a dar máster, pero me da igual el aprobar o no aprobar. Tienen que existir de eso. Por eso es la ley de la técnica. Una vez que sepamos hacia dónde vamos, tenemos la dirección apuntada, la pórmula apuntada a la dirección correcta, tenemos que conformar un equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que esas metas que nosotros establecían, ese objetivo, se conviertan en realidad. Se los voy a explicar con estos señores. Estos son gansos. Estos gansos nos pueden enseñar muchísimo de lo que es trabajo en el equipo. ¿Ustedes saben por qué ellos ponen en esta formación? ¿Sí? ¿Qué pasa con el viento? Rompen el viento. Rompen el viento. Correcto. Esa es una de las razones, rompen el viento. ¿Qué más? Sigue la dirección. Le deja la dirección, el salto global detrás del otro, van todos en línea, ¿sí? Sigue la línea. Sigue la línea, ¿correcto? Dirección, ¿correcto? O sea, alineado, ¿sí? No, a ver, lo que es decir entendido es que el delante es el que más recibe el impacto del viento y los atrapos tienen más fácil planear. Correcto, por eso le indicaban el cortar el viento y más. Efectivamente, esa es una de las razones. Se van intercambiando, se van relevando para... Así es, justamente. Este señor que está aquí, o estos señores, hacen un mayor esfuerzo. Cortan el viento para que las personas, en los casos que están atrás, tengan una forma más fluida. ¿Pero qué hacen esto? Instagram, mira, París, Londres, tribunales... No, ellos gansan para motivar a los que están adelante. Y cuando estos señores se calzan, se rotan para que los que están al inicio luego descansen. Y si hay un par de gansos que están cansados, necesitan descansar, están heridos, tienen que estar en el suelo. Dos o tres compañeros de ellos lo acompañan hasta que salen, o se quede allí porque no puede sobrevivir a esa decisión que tenga, y se une a otra formación. ¿Qué nos enseñan los gansos? Los gansos nos enseñan que volando en esta formación, vuelan un 71% más lejos de lo que jamás pudieran haber volado de forma individual. Los gansos nos enseñan que el trabajo en equipo multiplica los logros y divide los esfuerzos. Tú tienes que entender que el trabajo en equipo surge, o sea que los problemas en los trabajos en equipo, surge cuando quieres ser importante en lugar de ser útil. Porque si ser útil para el equipo es estar aquí al líder, al mando de la primera fila de la formación para cortar el viento y hacer que mis compañeros descansen, eso es lo que yo hago. Si ser útil para el equipo es grasnar, para motivar a mis compañeros porque estoy cansado y necesito descansar, y grasnar es un nivel de esfuerzo muy inferior, eso es lo que yo hago. O si ser útil para el equipo significa acompañar a un compañero porque está cansado o herido, eso es lo que yo hago. Los problemas surgen cuando alguien en el equipo quiere ser importante en lugar de ser útil. Para que el equipo pueda surgir, el egoísmo debe morir. Para que el equipo pueda surgir, el egoísmo debe morir. Entonces, una vez que nosotros sepamos quién es nuestro equipo y que estemos alineados conjuntamente, ahí ya es nuestra visión correcta, nuestra última labor como líder es que cada una de esas personas que conforman un equipo de trabajo, un equipo de estudio, se conviertan en líderes también. Es decir, ser un reproductor de líderes. Yo no soy consejero de delegado de empresas, ni soy consultor, pero si hay muchas personas que por negocio familiar y más me preguntan, oye Silvio, ¿qué es esto en esta situación? Yo estoy diciendo a la gente, esto, se lo repito, se lo grito, se lo vuelvo a decir, se lo repito y no me hacen caso. Es decir, es como si no me, es que literal, no me hacen caso, se lo digo, repito, se lo digo otra vez mil veces en correo, en el crónico y demás, no me hacen caso. ¿Qué puedo hacer? ¿Y sabes qué es lo que yo le digo? Efectivamente, la gente nunca te escucha. La gente olvida lo que dices, pero imita lo que haces. La gente siempre va a olvidar, ignorar lo que dices. Si tú te lo gritas, no es nada así, pero ponte a hacerlo para que veas como empiezan a imitarte. Ponte a trabajar con el equipo en el trabajo fuerte para que vean luego cómo ellos se motivan y continúan con ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que nadie va a cambiar con tu opinión, nadie le interesa tu opinión, pero sí tu ejemplo. Y son dos cosas muy poderosas. Lo que es la imitación a tus acciones y lo que es el cambiar con tu ejemplo. Necesito un voluntario o voluntaria. Ven, ¿cuál es tu nombre? Davina. ¿Cómo? Davina. Davina. Sí. Ven acá, Davina. Yo soy Silvio, mucho gusto. Imagínense que Davina y yo trabajamos en la misma empresa, no en más o en otra, ahí se toman muchas cervezas. Trabajamos en la misma empresa, en el mismo departamento llevamos a cabo las mismas funciones. Estamos en el mismo tiempo. Ustedes tienen que entender que el trabajo en equipo es un terreno cooperativo, no competitivo. El trabajo en equipo es un terreno cooperativo. Porque si yo pienso, yo estoy compitiendo con Davina, yo y veo que tengo ciertos riesgos en mi empresa, en mi departamento, de que ella esté por encima, que sea la favorita de ejecutar, yo voy a hacer que, yo voy a hacer que ella se vaya al suelo para yo estar por encima. Pero, ¿qué pasó conmigo? Voy al suelo también. Bien, entonces, si yo pienso que el trabajo en equipo es una competencia, todo lo que yo haga en el equipo se va a reflejar a mí también. Si por el contrario, yo ayudo a Davina a levantarse, ¿qué sucede conmigo? ¿Tenés un problema en la reunión? Ah, no te lo pregunté. ¿Aquí no va a ser la respuesta a la actividad? No, 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 no. Entonces, ¿qué pasa si yo a ella le ayudo a levantarse? Me levanto yo también. Y eso es lo que literalmente sucede en cualquier equipo universitario o empresarial. Cuando tú haces algo para el equipo, no se lo está haciendo directamente a la persona, se lo está haciendo al equipo que te contiene a tú también. ¿Ok? Muchos aplausos para Davina, por favor. Nos quedamos al esperar el premio, por favor. Acabamos en una hora, recordaste el premio. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Entonces, empezamos la ponencia primero descartando lo que son los mitos. Muy importante. No tengan esos mitos. No es que los líderes nacen. No es que no soy el director, no soy un líder. Es que no estoy en una empresa multinacional. Todos esos son mitos. ¿Ok? El liderazgo empieza contigo mismo. Tienes que ser un líder legítimo. Una vez que sepas liderarte a ti mismo, con el ejemplo de la niña y el azúcar que no podía comerla, tu siguiente paso es influenciar a otras personas. Y para influenciar a otras personas, no es importante lo que dices. Tú puedes decir mil palabras. Lo importante es tu tono de voz que tú utilizas y tu lenguaje corporal. Cómo mueves tus manos, cómo te mueves en el sáner, cómo te expresas tú. Estamos hablando así, tío, porque si no la gente no te va a entender lo que dices. Es muy importante esta parte visual. Una vez que sepamos cómo influenciar a otras personas, no podemos ir a ningún lado, ni mucho menos ir rápido. ¿Ok? Tenemos que tener una dirección. Aquí. Luego, en el equipo, lo caso que nos enseñaron. Que hay que olvidarse del egoísmo. Hay que trabajar en función de la utilidad. Evitar ser importante. Buscar ser útil para el equipo. Finalmente, después de que todas nuestras metas se hagan realidad, con el trabajo en equipo, tu última labor es que cada uno de los miembros del equipo también sea un reproductor del líder. Para que cuando ellos estén al liderazgo de otros equipos, esto sea un efecto multiplicado. ¿Sí? Entonces, como en su momento yo hablé con Estefan Kaiser, él es el fundador de Liderazgo Sin Límites. Esta es una empresa en Venezuela. Aquí no prestas estos servicios. Pero bueno, aquí tiene su página web, su email y su Instagram. Y mi dato de contacto es valentinosibrio.gmail.com. Ese es mi correo. Me pueden escribir abiertamente, cualquier pregunta que tengan. Curiosidad. Adelante. Esto está abierto. Este es el logotipo de mi empresa. De mi organización. Esto lo diseñé yo. Es sencillo, pero bueno, creo que da justo al clavo. El 180 lo digo porque a veces me lo preguntan. Ahora es la ronda de preguntas, pero son el dato. ¿Por qué 180 y no 360? Me parece inútil pensar hacer un cambio en mi vida de 360 grados y seguir en la dirección y en la misma dirección. O sea, eso me parece un actudo. Por lo tanto, el Liderazgo es 180. No pongo mi Instagram porque no publico cosas tan... Publico... Díganlo. Publico muchas cosas y comida, de bícord y tal. No, nada que ver con el tema Liderazgo y... Nada. Ahora viene una ronda de preguntas y voy a estar abierto a que ustedes me pregunten lo que quieran preguntarme. Nivel personal, profesional, académico... Sí, igual. O sea, han dicho al principio que Liderazgo no nace lo que sea. Sí, correcto. ¿Por dónde... ¿Cuál sería la pregunta de por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, como empecé, siendo Timmy Woody. ¿Cómo es tu mundo líder? No tener miedo al error. De las cosas buenas, uno aprende muy rápido, pero también se le olvidó muy rápido. De las cosas no tan buenas o de los errores que tú cometes, ellos tienen la mayor fuente de aprendizaje. Entonces, uno, olvidarse del error. No hay errores, hay aprendizajes. Entonces, esto es algo que las personas a veces, para evitar tomar iniciativas, no hacen. Cuando un profesor hace una pregunta en la clase y tú tienes una idea de dónde puede ir la respuesta, y no levantar las manos a preguntar, a decirla, eso es no tomar iniciativas. Eso es no ser, no promover el liderazgo. Eso es tener miedo al error. Entonces, uno, ¿por dónde empezar? Olvidarse del error. El error no es un error, el error es un aprendizaje. Yo me equivoco mucho, yo soy una persona normal, no soy una persona extraordinaria, una persona de otro planeta, no. Yo soy una persona normal, que si me equivoco, aprendo de mis errores, y evito que en próximas ocasiones me vuelva a suceder. Ese es un consejo que yo les doy, como inicial. Otro consejo que yo les doy, oye, una vez una persona, un profesional, para mí, un ingeniero me dijo, tú eres la persona, tu persona, eres, en función de las personas con las que te rodean, y de los libros que te lees. Yo le dije, sí, está bien, pero si no aplicas en dos libros que te lees, de nada sirve el libro, estuvo de acuerdo conmigo. Entonces, reúnete con personas que sean afines a ti, que vayan a funcionar en tus objetivos, de que sean personas sanas. Hay muchos grupos, y estoy hablando incluso de amigos, que hasta son tóticos a veces, por qué estar con ellos y eso. Entonces, una forma de promover el liderazgo es empezar a relacionarte con personas que efectivamente también tengan este sentimiento de liderazgo, que se practica, que se promueve. Leer libros, léete mil libros en toda tu vida, como hizo Tomás Alvarez, respecto al registro y patentes. Pero aplícalos. Yo cada vez que leo un libro, anoto al menos tres días básicas, y semana tras semana se la comenta un amigo, la promueve mi trabajo, intento hacerlo. ¿Por qué? Uno, para que se me quede. Porque si esta charla usted hoy se va y no lo aplica, mañana van a saber 20% menos. En una semana solo van a saber 20%. Y en un mes, le va a quedar esto, la palabra extra. ¿Ve? Y eso va a ser así. Si ustedes, las personas que hicieron apuntes, o se les queda aquí, no lo ejercen, se les va a ir. Entonces, reúnase con personas que vayan en sintonía con tus lineamientos, con tus valores personales, con tu personaje. Lea el libro, pero aplíquenlo a aprendizaje y no tengan miedo a leerlo. Eso es básicamente lo que debería haber. Quiero decir que hay que leer y andar mucho, porque cuando más leas y andes mucho, más conocidos, más sabrosos. Está igual. Viajar, eso es. Viajar, sí. Cultura distinta. Cuando vas a un país nuevo de visita, come lo que te dan en ese país. No come lo que tú comes en ese país. ¿Sabes? Para experimentar. Habla con una persona que no habla tu idioma sin equivocarte, sino con señas. Hay muchas formas de relacionarte. Más en línea con lo que hice. Preguntas, más que lo metemos con. Si menos. Sí, Paco. ¿Cómo te enfrentas tú personalmente al hecho de que probablemente tú seas el extraordinario alrededor de un montón de personas, hombres y mujeres, ordinarias? También. Es decir, el raro eres tú. Yo soy el raro. Yo me considero una persona normal. Yo no soy una persona raro. Lo dije. Yo soy una persona normal. Soy una persona normal que tome iniciativas. Soy una persona que no me importa equivocarme. Me equivoco muchísimo, créanme. Me equivoco muchísimo, pero no me importa. Entonces, ¿cómo me enfrento? Uno con humildad. Yo reconozco, yo sé la persona que tengo al frente y sé, una persona sabe cómo puede amoldar su forma de comunicarse, cómo puede amoldar su forma de relacionarse en función de la forma, en función de la persona que lo rodea. Entonces, eso no es cambiar tu personalidad, para nada. Eso es saber cómo poder interpretar o cómo poder reaccionar ante esa otra persona. No hay forma de distinguir lo que es el extraordinario de ordenar. No soy una persona raro. Soy una persona normal. Yo considero que es una persona normal que tome iniciativas. Es otra pregunta. Sí. Poder y autoridad. ¿Cómo se relacionan con el poder? Poder versus autoridad. Eso es como decir, el rey qué prefiere ser, rey amado o rey temido, ¿no? Entonces, o transparencia. Rey amado. Yo tendría que responder lo que sería un rey amado. El poder viene dado por el poder humano. ¿Quiénes son los gobernantes? ¿Quiénes son los que han sido asignados por el pueblo? Esos son seleccionados. ¿Quiénes tienen la autoridad? Los que son seguidos por líderes. O sea, el poder no necesariamente está ligado directamente con la autoridad. La autoridad viene dada por el respaldo de un grupo de personas, un grupo de estudiantes, un grupo de profesionales. ¿Y cómo tú tienes el respaldo de estas personas? Si yo salgo de aquí y no hago que a ustedes se les quede algo y que no quieran seguir estos lineamientos o del modelo de liderazgo, entonces yo de aquí no salgo con seguidores. Yo puede ser que salga aquí con alguna persona que les haya interesado, pero yo no salgo con seguidores. Y yo lo que busco es que efectivamente a ustedes se les quede grabar este mensaje. Es decir, que sean seguidores. Para que en un año, en dos años, o en el tiempo que tome, o en un mes, ustedes ya estén en mi posición haciendo que otras personas sean sus seguidores. Y que esas personas luego sean más reproductores. Y así hace un efecto o menos. ¿Sí? Ya profesores no pueden preguntarme. Disculpen, pero ahora vienen de nosotros. Si tienes la pregunta de adelante. ¿Cómo diferenciar al líder de todo el automotivado? Sí, yo digo algo muy curioso. Imagínense. El líder de todo el automotivado. Es muy peligroso. Sí, ya te voy a dar una anécdota, por favor. Imagínense que yo tengo que saltar esto que es aquí. Bueno, yo no. Yo curro un animal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger a un caballo pura sangre o voy a motivar a un burro para que salte eso. Por más que yo motive al burro, es que el burro no va a poder saltar más de aquí. El burro se va a quedar aquí. Entonces, lo que dices es que exactamente es muy importante. No puedes motivar al burro si sabes cuáles son las limitaciones del burro. Tienes que motivar más bien al caballo pura sangre que está por aquí. Para que, bueno, ya estos 15 centímetros no están, pero lo va a motivar. O sea, es muy peligroso. Eso es como en las aulas están las personas que hablan mucho para hacerse notar. Y hay personas que hablan mucho para poder aportar. Entonces, ustedes tienen que ser las personas, en mi opinión personal, me están preguntando a mí si yo respondo. Ser la persona que habla en clase para aportar, no solo a responder las respuestas del profesor, si hay una respuesta, o si más bien está promoviendo una discusión, hacer aportar al resto de los estudiantes. ¿Sí? ¿Sí? Ajá, tú, por aquí. Sí, dime. Tengo una pregunta. Este, parte de ser líderes es como tú decías, traer o tener seguidores. ¿Cierto? Es, en la teoría es muy sencillo, pero en la práctica es difícil lograr que tengas los seguidores que tú esperas. La pregunta es, ¿qué pasa si yo como líder solo tengo del grupo de 10, por decirlo, 7 que me siguen y 3 no, porque tienen unas creencias diferentes a las que yo tengo como líder? Por decir, estoy siendo un man líder, los tengo que dejar de lado, tengo que hacer cosas diferentes para que el resto del equipo también me siga. O sea, ¿cómo se hace eso? Sí, te lo voy a responder primero con un ejemplo muy básico que lo es. Yo lo veo en mi casa y solamente muchos de ustedes lo ven en casa si viven con varias personas. Yo estaba cansado, te lo decís, pero yo estaba cansado de llegar a mi casa y ver los platos en el pegadero pendientes por la barra. Y le decía, yo vivo con tres personas y limpien los platos. No, limpien los platos. ¿Qué pasa? En ese momento yo a veces dejaba los platos allí, no los fregaba, no los dejaba secando, no los limpia. Entonces, yo estuve tan cansado de decírselo que me di cuenta que no lo iban a hacer. Empecé a hacerlo yo. Yo decía, ¿saben qué? Yo quiero evitar discusiones, voy a empezar a hacerlo yo. Todos los días llegan a mi casa, la voy a dar la barra, la voy a dar la barra. Eso hizo que en ellos vieran que yo estaba haciendo algo que dijo, no es justo que lo esté haciendo todo. Vamos a empezar a hacerlo nosotros también. Ya empezó uno. Éramos cuatro, empiezo yo, luego otro. Luego el tercero dijo, yo voy a ayudar, pobrecito que llega cansado y tal, guau, guau. Hoy voy a hacerlo yo. Empezamos a turcarnos, bueno, el lunes, miércoles, un día, sí, un día, no. Semana uno, semana uno. Y ya, ahora los cuatro estamos haciendo eso en el caso. Entonces, al principio, ¿qué puedes hacer? Eso es tema de gestión de equipo. Hay personas que tú le tienes que preguntar directamente, oye, Nina, ¿cómo crees que baila el avance de tu proyecto? ¿Crees que vamos mejorando? ¿Crees que podemos sacar esto de otra forma? Y hay personas que más o menos tienes que callar. Y ya tú hablaste mucho, por favor, no. Entonces, es entender a tu equipo. Hay personas tímidas que capaz tienen aquí algo muy fuerte, pero si tú no se lo preguntas, no lo dicen porque, mire, es... Y hay personas que son todos los contrarios. Que aunque tengan algo y digan, abre tanto, todavía tenga, oye, por favor, que intervenga otra persona. Entonces, ¿cómo hacer si en tu equipo eso era como una cosa? Si tienes siete que te siguen y te crees que no. Bueno, estos tres, ¿por qué no? Es un tema de mal líderes o para nada. Si tienes siete seguidores, significa que yo soy mayoría. Eso yo lo hago bastante bien. Entonces, un tema de mal líderes o no. Es un tema de entender a esas personas. Porque estos son distintos al resto. ¿Vienen del mismo país? ¿Tienen las mismas creencias? ¿Allá? Gracias, ¿no? Los factores externos que estén influyendo en la conversación, en el equipo, es preguntarles. Entender qué puede hacer, qué puede haber diferente en ellos, en otros que hagan que no estén en alineamiento con ellos. Hay empresas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona no se siente identificada con la cultura de empresas? No se siente identificada con las políticas de remuneración, de beneficios. ¿Qué no se siente identificada con su responsable directo? Uno, o cambian de empresa. Dos, o cambian de departamento. ¿Por qué? Porque es que el problema no son ellos, es su forma de ser. A veces la forma de ser no se alina a la forma de ser en la cultura de las empresas, ¿no? ¿Sí? ¿Lidia? ¿Me pregunta? ¿No tienes una pregunta? ¿Segura? De momento. ¿Te hablan ellos? ¿Alguna más? Yo entiendo que intentar también ser el líder de todos es imposible. O sea, como tu meta sea ser el líder de todo el equipo de todo el mundo, al final es imposible. ¿Tienes que también ser un líder de todo? Sí. ¿Tienes que también ser un líder de todo? Sí. ¿Correcto? Lo primero es marcar prioridades. Y eso es en las empresas, pero es incluso con tu grupo de amigos. Hay amigos que tú quieres mucho, pero por más que quieras no vas a poder ir a su cumpleaños porque cumpleaños es tu hermano, por ejemplo. Entonces, tienes que definir prioridades. No puedes ser, no puedes ser el líder de todo el mundo. Eso solo te va a descargar a ti. Ni tampoco puedes caerle bien a todo el mundo. Por más, muy simpático que sea, no le vas a caer bien a todo el mundo. Incluso lo que yo estoy diciendo aquí, el día de hoy, esto es lo que es la campana de la voz. Va a haber un 5% de las personas que salen aquí que independientemente de toda mi participación van a decir que no me gustó lo que dijo Silvio. Eso es así. Y yo no me acuerdo por qué es así. Va a haber otro 95% que incluso cuando Juan me presentó, ¡qué buena es la ponencia de Silvio! Me encantó. Porque va a haber este 5% de este lado que independientemente de lo que le va a gustar. Yo busco es lo del ser. Ni los extremos, ni el extremo izquierdo, ni el extremo derecho. Busco lo del ser. ¿Sí? Sí, mira. Y después todo. Y si tú crees que todos tenemos madera de líderes, o sea, todos podemos llegar a ser líderes, hay X personas que... 100%. Yo estoy 100% de seguro y apuesto dinero si quieres, que todos, cada uno de ustedes, pueden convertirse en líderes. ¿Cómo empezar? Ya fue la primera pregunta que me hizo. ¿Cómo empezar? Uno, con los que te respondí. Dos. Interioriza este modelo. Realmente, interioriza. ¿Entienden los conceptos que son muy simples? Mira, mismo cuando me preguntan, ¿cómo hacer la charla? Yo le digo, simple, dinámica y profunda. Cuando lo ve, es así, mira. Simple, dinámica y profunda. Y es así. Es un concepto muy sencillo. Entonces, empieza con la respuesta que le decía Juan. Continúa con el modelo de Silvio y la respuesta. Y tercero, luego me escribe y me dice que te atento. Dime. Pero, asociado a lo que tú estás comentando, es que así todos podemos, pero la pregunta es si todos queremos. Ah, no, claro. No, es correcto. Hay personas que simplemente están cómodas en la posición que están trabajando, están cómodas en el trabajo que están haciendo y que quieren pasar toda su vida haciendo el mismo trabajo, con el mismo sueldo, con la misma condición, jubilarse a los 65, 66, 67 años. Y tienes que entenderla. Si esas tres personas forman parte de este grupo, ya tú sabes que esa persona no la vas a poder promover internamente en la empresa. Ya sabes que esas personas tienen que mantener más bien lo más estable posible su trabajo. Cuando hayan cambios en la empresa a nivel de sistema, a nivel de estructura, lo que ya saben que estas personas van a ser las más resistentes y las que van a necesitar con mayor apoyo por parte de la dirección, y esto también es de nivel de identidad y hay, las hay. Incluso aquí, hoy seguramente habrá cosas de las que fuera, o sea, a mí me gusta esto como términos generales, pero a mí me gusta cómo llevo a cabo el día de hoy en mi trabajo, en mi trabajo, en mi trabajo, en mi trabajo, pero sí, toda la razón de por qué. Y yo ya diría una cosa, que todos tenemos, y a mí, que justamente desde la posición que va a ser el mismo de la empresa, de que no es un hijo, no es un hijo al que ha sido libre, no es un hijo, no es un hijo, no es un hijo, no es un hijo, no es un hijo. Y ser líder no es hacer cosas raras en nuestro planeta. Incluso hay líderes en empresas que no quieren, personas en cargo y son líderes también, los mandos sin colaboradores. y asociado al liderazgo personal o sea, a quien más va dirigido, es decir a gobernar tu tiempo tus objetivos de que más o menos se se han tratado mira esto está científicamente probado a partir de los 50 años se mueren 12.000 neuronas al día 12.000 neuronas al día bastante no pregunté edad, no va a decir edad pero eso no es una mala noticia esa no es una mala noticia la mala noticia es que la tasa de generación de estas neuronas son inferiores a la tasa de de muerte es decir, se mueren más de la que nace entonces es un problema, porque cada día va a ser peor entonces, a que voy yo con esto gracias por ser no, hay forma es lo que voy a decir ahora yo digo la clase, pero también la acción para mejorar entonces ¿por qué digo yo esto? hace muchos años en los primeros años del estudio del hombre el hombre está acostumbrado a vivir 25 años nacer, crecer, reproducirse, comer, dormir, morir 25 años, que la vida no da más para más luego 50 años la mujer no va a empezar a tomar cerveza y tal, pero se moría a los 50 ¿qué pasa hoy en día? vivimos 100 años vivimos 100 años un poquito más, pero 100 años entonces, tu cuerpo no está acostumbrado genéticamente a vivir esa cantidad de años ya lo voy a relacionar con tu pregunta entonces ¿qué puedes hacer tú para todos estos años que tu cuerpo genética es que tu cuerpo genéticamente es entonces? está el deporte está la alimentación están tus compañeros tus amigos están las familias están las universidades hace 5 años el trabajo hace 5 años la enfermedad número 1 que causaba más muerte en todo el mundo era la depresión y la causa número 1 de depresión era el trabajo entonces el trabajo es muy importante tú vas a pasar más del 50% de tu vida trabajando trabaja en un sitio que te haga feliz que te guste que te alinear lo que tú gustes entonces ¿a qué va el liderazgo con todo esto? el liderazgo personal aprende a gestionar tu tiempo para poder alimentarte de una forma puedes si quieres hacer el deporte no digas no tengo tiempo falsa yo me desperto muy temprano por la mañana porque necesito sacar tiempo para hacer ejercicio eso es gestión del tiempo es gestión de prioridades es gestión de liderazgo personal no me importa si hay personas hoy en día hay gente que me dice oye Silvio ayúdame a poder tomar un poquito más claro pero eso vino solo vino solo porque primero fui yo un liderazgo primero entendí yo como alimentar estoy poniendo ejemplos que sean de la vida cotidiana para que lo vean esto lo puedes extrapolar en tono empresarial muy bien 12.000 neuronas al día esto yo no puedo cambiar yo tengo una pregunta ¿el líder tiene la responsabilidad de liderar siempre y en todas las tareas? ok la respuesta es no ¿por qué? porque a veces no puede ser perdida en todo el mundo y a veces no puede llegar a todo entonces una de las características fundamentales de un líder es saber qué delegar y a quién delegar todos los miembros del equipo son varios todas las personas del mundo son varias para algo pero no todos son buenos para todo entonces tú tienes que saber identificar qué persona es buena para qué y yo asignarle esa tarea ¿el líder tiene que hacer? claro claro que tiene que hacer el líder no está allí sentado en su despacho todo el día lo que pasa es que tiene que hacer actividades distintas tiene que hablar de una forma más ejecutiva tiene que hablar ya con los clientes a nivel más alto tiene otras prioridades si estamos hablando de dirección si estamos hablando ya en un trabajo más de equipo de rutinarios para no sé si es que hay un informático pero en el equipo de informática hay un líder del proyecto que se encarga de gestionar el proyecto y verifica cómo va el deadline la fase del proyecto a mirar qué pasa del tiempo oye esta persona mira tu gran responsable hace el código de la aplicación de la aplicación cómo va va perfecto oye la aplicación ya está funcionada con Android y hay con términos o no perfecto oye marketing cómo va el diseño va lineado con eso el líder no es que se tiene que cargarse las cosas tiene que hacer claro y dividir las actividades de la competencia de su equipo y saber que tiene que hacer un cierto proceso pero eso yo creo más eso a nivel de coordinación que es un líder porque lo mismo que no es un líder el equipo sino que tiene que coordinar que no tiene que en el caso de líderes de mando sin colaboradores allí obviamente tienes que hacerte cargo de esas responsabilidades exacto con la pregunta no tienes que ser un líder para todo ni en todas las áreas pero creo que lo importante es que por lo que estás liderando a tu vida y que con eso ya deje el ejemplo de lo demás o sea mi pregunta iba más en función del momento es decir seguramente ahora tú estás liderando esta actividad pero seguramente ahora si dijéramos oye vamos a nadar tú serías el líder tendrías la responsabilidad de seguir siendo el líder o podría salir otro que fuera tendría que salir podría salir otra persona cien por ciento yo por ejemplo no bueno sí sé nadar pero no soy capaz no soy una persona un día legítimo nadando vamos a decirlo entonces si yo asumo el rol del liderazgo en nadar probablemente todo nos ahoga entonces no quiero eso ¿por qué? porque bueno me van a ver las leyes no, eso es lo de mí pero no lo voy a poder ejercer entonces si hay uno oye Davina dice yo fui campeona de narraciones tú tienes esa leyes ahora ¿qué pasa si Davina es tímida y no quiere asumir ese rol? bueno entonces yo me siento con ella y yo como si tengo esta facilidad de transmitir un mensaje de transmitir motivación de transmitir ¿qué podemos hacer? ¿qué crees tú? ¿a quién crees tú que debe estar quien debe estar a ganar? potenciando la habilidad justamente de aquella persona que sigue sabe nadar porque si yo asumo ese líder yo por lo menos asimino mucho la palabra líder a él pero se puede ser líder sí claro y es lo que decía los líderes no todos los líderes son exitosos pero todas las personas exitosas son líderes entonces ¿yo puedo ser un líder? sí por ejemplo este es que este ejemplo no me gustaría decirlo yo voy a decir el ejemplo bueno es yo sé la primera fase este ejemplo se me gustó muchas gracias por la colaboración esto es colaboración transversal retroalimentación y demás justamente ¿qué pasó con Steve Jobs en algún momento en otra de las profesiones bueno es que no tenía éxito y no era un líder lo echaron además lo echaron de su propia compañía de su propia compañía para afuera ¿era un líder? ¿qué pasó cuando en alguna película Steve Jobs entra a la oficina y todo el mundo se le queda mirando como si fuese dios porque es que él solo decía hola y ya la gente dijo hola es que él creía tanto en sus ideologías en sus sistemas en su forma de hacer las cosas mira es que a mí me pasa incluso en el programa donde yo estoy no voy a decir quién pero hay una persona que con solo yo verla en la oficina a mí me genera motivación San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel esa es la marca correcto es una persona no es una marca entonces esa persona a mí me genera entonces va con eso ¿es líder? sí ¿es exitoso? muy exitoso pero que si no fuese exitoso puede ser líder 100% Steve Jobs es un buen ejemplo pero hay así como hay líderes que te pueden llevar al éxito hay líderes que influencian en el equipo amar también a alocar lo que el simple y lo que quieran ¿no es cierto? correcto es lo que hablaba de las personas tóxicas de los grupos tóxicos si tú identificas algo que no va a exceder de tus valores lo dije tres cosas uno o dos cosas o cambia de empresas o cambia de departamento porque es que no vas a poder seguir allí no pero yo por ejemplo en mi trabajo tenía a uno de mi equipo que era un líder ¿por qué? porque agarraba y tenía a sus seguidores pero para llevarlos como en contra de la empresa entonces él era un líder porque tenía a sus seguidores ellos compraban sus creencias ¿no? y todo pero lo estaban llevando digamos a algo malo ¿no? algo en contra de entonces ese tipo de líderes también existe y puede influenciar tanto en lo bueno como en lo malo ¿no? esta mejor es lo que comentaba el rey amado y el rey temido el temido generalmente es el malo y la madre que es todo el mundo porque es buena hay dos tipos de líderes a ver cuando en una empresa pasa un caso como ese tienes dos alternativas bueno tienes tres la alternativa más sencilla si eres una empresa pública que no tienes dinero para despedida y cosas por el estilo o tienes una política de tolerancia lo que haces es el procedimiento del jarrón chino le das una función vacía lo alejas lo aíslas y le quitas la posibilidad de influir desde el punto de vista formal porque Silvio ha estado haciendo un buen acopio de lo que es la influencia dentro de un proceso en el caso de la formalidad como por ejemplo cuando te designan o formas parte de un equipo pero cuando en realidad no formas parte de un equipo sino que nos seguimos por ejemplo porque nos ha convencido de lo que dice evidentemente no hay nada entre comillas externamente que obligue la segunda es directamente intervenir desde donde corresponda para corregir y ahí te encuentras con que efectivamente puede querer y saber puede querer y no saber puede saber y no querer y si en el fondo es perjudicial y tóxico lo que tienes que intentar en la medida de lo posible sobre todo en este momento donde tan son realmente importantes los valores las empresas no deben tener personas dentro no que disputan los valores sino que vayan en contra ¿por qué? porque sencillamente va a haber un conflicto y ese conflicto hay que atenderlo los conflictos que no se atienden dentro de la organización se convierten en problemas que a la larga derivan en procesos de reestructuración doloroso en pérdida de clientes en pérdida de imagen y esto ha pasado muchísimo por ejemplo en el sector público donde situaciones del pasado se mantienen por largo tiempo por ejemplo el gremio de controladores aéreos fue poderosísimo hasta el día donde les dijeron basta ganaban todo el dinero no se cuanto y cada vez eran más poderosos y cada vez controlaban más a día de hoy prácticamente hacen lo que les dicen ganan un buen dinero claro que ganan un buen dinero son buenos profesionales y son buenos profesionales pero ese poder que ellos tenían se los tuvieron que quitar por ejemplo en el caso español fue cuando el gobierno este de Zapatero dijo directamente se cierra todos los aviones en tierra no hay vuelo se cierra el espacio aéreo español en noviembre recordad ahí ¿no? estábamos de puente y entonces y aquello fue un caos y era la única manera de desactivarlo ¿por qué? porque ya era una bomba entonces eso te pasa muchas veces te pasa en las organizaciones que a veces tienes a alguien que tiene ese poder de influencia y de repente o lo traes a tu lado lo convences o sencillamente te buscas a ver qué haces yo te quería hacer una pregunta y te quiero felicitar porque has simplificado un temario terriblemente complejo pero no porque esto sea física nuclear ni nada por el estilo sino porque cada autor escribe el libro que quiere ¿vale? y entonces tú has ahorrado todos esos términos carismáticos transformadores situacionales etc. que yo sé que tú lo sabes porque dijiste que leía y entonces me imagino que una de las cosas que lee es el líder transformador es aquel que inspira facilita cochea eso no se dice mentorista y no eso es Datis Valderrama lo llama liderazgo transformador en el fondo no está reñido con el liderazgo situacional que era un poco lo que preguntaba Oscar de cuál es el rol en qué momento te alías más a la persona en qué momento te alías más a la pared sin embargo en el mundo del liderazgo los del liderazgo transformador o transformacional odian a los del situacional y dice que este cómo te cómo te has encontrado tú cuando has estado leyendo has estado estudiando en tu vivir y en tu experiencia ¿qué hay que hacer? a veces me encontraba desde que había mensajes contradictorios no, para no y entonces te estaba perdiendo te decía que te machaco ah no, para esto es poner en rigor las diferencias me encontraba muchas veces que había mensajes contradictorios entonces que tenía que cubrir o me voy por aquí o me voy por acá independientemente del cambio que yo tomase de identidad hacia el diálogo a esa creencia porque hay una ideología que yo tengo no puedo dejar de conseguir algo ¿por qué? porque eso es como yo doy el ejemplo la actividad paranormal es decir yo no creo en eso pero lo respeto porque lo respeto hay una ciencia que investiga y hay muchas personas que trabajan en eso lo respeto una cosa y otra cosa y yo esté alineado a todo lo que entonces yo leo de ligar los situaciones tan claro que obviamente leo ¿por qué? porque son todas cosas que uno se queda como en el cerebro y le va a permitir a estas vías a mejorarte y ya en mañana pasado en un mes en un año en otra empresa en la universidad en donde sea que estés entonces no estoy en contra ni a favor simplemente lo respeto yo sigo mi señalamiento de este liderazgo como tú dices a trascendental de transformación y demás y que estoy en contra así no puedo hacer también no estoy en contra porque no en contra de... ¿quiere? ¿quiere? ¿crees que realmente exista el líder por naturaleza? o sea tú dices que el líder no nace pero ¿crees que existe el líder por naturaleza o que todo lo está haciendo? cuando un bebé nace ¿por qué? el bebé llora ¿quién en serio llora? nadie en el bebé llora resulta que tú tienes tres tipos de cerebros un cerebro es el cerebro reptil que es el de supervivencia el bebé llora porque 90% más del 90% del otro cerebro es un cerebro reptil llora por supervivencia llora por piscina se mueve por piscina nadie le enseñó a llorar luego tiene otro porcentaje de tu cerebro que es el cerebro el cerebro cortés que es del racional ¿qué es el número? ok esto si lo ves abajo abre y cierra cosa lógica uno más uno igual dos tres más tres igual seis raciocinio esto debe pasar porque pasa ahí y hay otra parte del cerebro que es el cerebro límbico el cerebro límbico va en función de las relaciones de las emociones son las cosas del corazón que la razón no entiega entonces cuando una persona nace durante los primeros seis años de su vida todo lo que tú le digas le hagas se crece con su familia con sus compañeros con su entorno va a influenciar mucho en cómo él va a ser a nivel profesional entonces hay personas que durante los primeros seis años de su vida le tratan con amor le dan buenos mensajes le quieren y esas personas cuando crecen tienen una mayor tendencia a dar amor a los brazos 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 esto está directamente relacionado con la pregunta que tú haces de qué el liderazgo que nace hay personas hay actitudes y hay actitudes las actitudes tú las puedes cambiar las puedes desarrollar las puedes pero las actitudes tú las puedes cambiar mejorar desarrollar incrementar las actitudes que son las que tú naces que son las que se te desarrollan principalmente estos primeros años de tu vida no van a cambiar es muy difícil que cambie porque más del 95% más del 96% se desarrolla en esta temporada de la vida entonces sí hay personas que tienen habilidades para ciertas cosas por muchas más estresas que tú que ni siquiera que yo tengo 5 años y yo no lo he practicado nunca ¿por qué? porque bueno ya es la naturaleza hay personas que simplemente nacen con ciertas virtudes hay personas que cantan óperas yo no canto ni nada ni voy a hacer la muestra porque si no se me van a ir todo entonces ¿por qué? porque así como en el canto pasa así pasa también con las habilidades de poder comunicar con otras personas ¿se da más fácil o no? sí pero una persona que no canta puede cantar tiene que probar mucho tiene que exercitar mucho tiene que tener las fuerzas vocales y demás ¿va a poder llegar a ser como el otro que canta? ¿quién sabe? ¿es difícil? sí ¿puede ser? sí, también entonces creo que te respondí sí, efectivamente hay algunas habilidades que por nacimiento se dan y hay otras que tú por necesidad y porque tú quieras las tienes que entrenar ¿sí? entonces ¿cuáles serían esas habilidades? ¿qué es lo que es clave en un líder? sí primero saber cómo expresarte el tema de la comunicación lo dice aquí eso es algo fundamental dos tienes que ser transparente auténtico tú no puedes decir un mensaje aquí salir y promover otra cosa tú no puedes dar un mensaje aquí y en tu casa hacer otra cosa tú no puedes salir aquí dar un mensaje y en tu empresa hacer otra cosa ser auténtico coherente con lo que dices y lo que haces eso yo lo llamo puntualidad no debe llegar temprano yo llegué tres minutos tarde pero sí puntual lo que dices con lo que haces ¿sí? yo me atrovería a Nina a decirte que yo creo que el truco de la vida es ser amable que no es ser simpático sino yo yo soy de la misa con mucho yo nunca me estoy en la vida amable con todo lo que significa ser amable ser educado ser diferentes valores y con eso no sé si podría ser un líder yo no creo que un líder no pueda ser amable porque si no tienes amabilidad si no tiene respeto si no tienes ciertos valores no puede ser un líder yo lo único que pienso que el valor que tiene que tener un líder es la vida ser amable o lo que significa esa palabra que no es simpático no es la misma madre que es simpático ser amable y no es simpático pero que al final el valor de un líder es que sea amable a mí lo fácil a mí lo fácil sería que cuando yo empiezas a la clase va a vos para la play cuando le dices que sí porque le dices que no o sea decir que no cuesta mucho más que el de que sí entonces tiene que saber mucha fortaleza cuando le dices que sí y cuando le dices que no es asociado yo creo a la inteligencia emocional también que uno tiene que tener como líder y parte de eso es asociado a la empatía que uno tiene con la persona o sea ponerte en el lugar de la persona para entenderlo y también darle y generar un valor distinto este quería para terminar lo que había comentado pero acerca del liderazgo este situacional versus el transformacional yo pienso que yo pienso que los dos se complementan ya este el liderazgo situacional yo creo que para nada te deja de ser un líder porque por el contrario tú tienes que identificar como líder cuando otras personas tienen que hacer cargo de algún tema en particular sin dejar de ser el líder que eres porque si es cierto tú estás liderando o llevarlos al éxito sin embargo estás empoderando a otro para que sea como que el especialista que guíe pero tú siempre vas a ser el líder que quieres yo pienso que yo pienso que yo pienso que yo pienso que y lo que decías de amabilidad yo he tenido voy a decir la fortuna de estar aquí en una mesa con unido con varios directores financieros incluso directores generales de magos de otras empresas en España y uno dijo algo que a mí se me quedó grabado él me dijo en una conversación privada oye yo el día de mañana cuando me retire cuando ya no trabaja aquí yo lo que quiero es que la gente diga que bien que buena persona era o decirlo que buena persona era que bien se trabajaba que forma de expresarse de valores que buena persona y eso es así es ser amable es ser buena persona y este señor tiene una posición de liderazgo muy muy fuerte en esta empresa y es algo tan básico o sea cuando yo quiero ni siquiera que aumentaron las ventas mejoraron la rentabilidad tuvimos más clientes tenemos dominio número uno en España de ventas de equipos no él quiere que sea reconocido por ser buena persona las huellas lo que marca porque se queda en el cerebro limpio alguna vez me dijeron a mí ¿tú quieres dejar huellas o cicatrices? ah, bien está claro eso no pero eso es súper importante ¿alguna otra pregunta? bueno, para cualquier de todos nosotros me queda así de antiguo ¿se hagan antiguas? ok antes ¿sí? ¿divas? no ok antes de cerrar o bueno para cerrar más bien yo quiero contarles la historia una historia para cerrar la historia de un carpintero entonces este era un carpintero que había trabajado toda su vida bacana tenía ya 60, 70 años todos los años de servicio que eso amerita y se quería jubilar ¿por qué se quería jubilar? quería disfrutar de la vida que no significa que no trabajamos de su vida y disfruto muchísimo de mi trabajo pero este niño ya quería descansar y en esta fase tengo tu propia familia quería hacerlo lo que él tanto anhelaba que era viajar por todo el mundo y demás entonces se acerca a su jefe y le dice oye jefe mira bueno nosotros en este tipo de ámbito en Venezuela se le llama patrón al patrón entonces se le acercó al patrón y le dice mira yo me quiero jubilar estoy ya contento con el trabajo que he hecho pero quiero descansar quiero estar con mi familia segurísimo que sí claro si tú has sido un trabajador excelente ha dado lo mejor de ti en todo momento ha sido un trabajador ejemplar yo te voy a dar la jubilación pero necesito que me hagas un favor yo voy a estar tres meses fuera del país para ver la empresa por un viaje de trabajo pero tengo un proyecto pendiente por favor yo te quiero hacer el casil te quiero hacer a ti cargo de este proyecto por estos tres meses que yo voy a estar fuera para que lo lleves tú porque tú eres una persona que yo confío muchísimo entonces el proyecto es construir una casa la mejor casa que nunca ha construido para este cliente que seguro que no vas a estimar en gastos en costes pero toda la cantidad de lo que quieras invertir busca la mejor zona de Madrid y ubícala allí haz una casa de 50 plantas haz lo que tú quieras busca los mejores proveedores la mejor materia prima encárgate de hacer este proyecto el mejor proyecto que es el que has hecho y en lo claro como no seguro que sí entonces el señor se va de viaje y acá empieza a construir la casa la mejor zona de Madrid aquí aquí la vamos a construir ¿cuántos metros cuadrados? los más grandes de la gente sí piscina claro que sí piscina pero también para la coja esto lo otro los mejores proveedores la mejor materia prima como la mitad del proyecto él se va a comentar lo siguiente me dice mi jefe no tiene como darse cuenta y como yo utilizo el medio el medio que utiliza es todo lo que dice yo voy a empezar a comprar material una más económica voy a empezar a contratar proveedores de menor precio cosas de menor calidad que no comprometan al riesgo a la ejecución del proyecto pero que esa diferencia es lo que va a hacer porque el público no tiene como darse cuenta y así yo me guardo ese dinero y me sirve para el privado y así empezó a hacer a partir de la mitad del proyecto empezó a construir a terminar de construir con materiales de procedencia dudosas proveedores no tan buenos la zona ya la había escogido porque si no también la cambiaba y llegó el medio número 3 acaba la casa y se acerque a él oye mira que tal el viaje como estuvo el lado si mira construir la casa jefe mira está en la mejor zona de Madrid tiene esta piscina cuatro plantas la mejor materia prima todo de granito a forma de egipcio esto de encima tiene los mejores que pudiste contratar los mejores proveedores para construir la casa y aquí tienen la casa por favor ahora si yo ya estoy aquí yo necesito un cuidado donde tengo que firmar como hacemos para el finiquito en la liquidación y demás ok bueno muchas gracias de verdad tú has sido un trabajador excelente y yo tengo un regalo para ti el regalo es que esta casa no es para mí este regalo esta casa es para ti para que vivas en ella el resto de tu vida ¿quién significa esto? ¿cuál es la moralidad? tú cuando terminas de trabajar cuando te cuides seguramente vas a querer una contada para pero cero de los cuentes ¿no? no, no, cero de los cuentes entonces ¿pero qué pasa si durante toda tu vida tú no haces lo que tienes que hacer para que al final tú tengas eso? de nada va a servir de nada va a servir porque no lo vas a lograr entonces si hay algo que yo quiero que a ustedes se les quede es que durante toda su vida construirán lo que quieran o tener muchas gracias 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 Gracias.